María Antonieta Collings confiesa que su batalla contra el sobrepeso casi le cuesta la vida. La presentadora mexicana habló con Despierta América, Univisión, sobre la odisea que vivió antes de llegar a su peso actual y sentirse renovada. La periodista de Univisión participó en el Shox Matutino en un debate sobre cómo puede afectar el peso la felicidad de una persona. Yo tengo mi propia respuesta que sí. Es más feliz un flaco que un gordo, yo digo que sí porque de gordita me atacaban y me decían, ay tan bonita la cara que tiene, y ya cuando te dicen eso es que ya Dios, dijo. Yo nunca voy a olvidar que alguien me dijo en un supermercado, es usted María Antonieta Collings, le dije, sí, señora, pero niña eres una vaca, me respondió. Jamás voy a olvidar eso y esa persona me hizo el mayor bien porque ahí fue cuando yo decidí que la del espejo no me gustaba. Tras someterse a una cirugía bariátrica en el 2014 para achicar su estómago y adoptar un nuevo régimen de alimentación y ejercicios Collings logró rebajar unas 85 libras. Una amiga mía muere en un viaje de trabajo y la encuentran muerta en su habitación. Eso fue cuando yo dije, soy yo la próxima si yo no cambio. Lo hice primero por eso y después porque yo no era feliz al verme en un espejo. Yo no me quería ver con la papada hasta acá como la tenía, yo ya no tenía cuello. Y fue una foto con Sacha Preto en unas navidades hace cinco años la que me hizo tocar fondo, admite. Dije, Collings, esto se acabó. ¡Suscríbete al canal!